¿Qué es la geografía crítica? La geografía crítica aporta elementos que se orientan a tratar de comprender los impactos que el capital transnacional puede tener en las transformaciones de los territorios en los que ejerce su actuación. Esas transformaciones territoriales están impactando desde las formas de vida de las comunidades campesinas, básicamente, también indígenas y afrocolombianas, pero en el caso que vine a presentar a Guernica en estas jornadas, son transformaciones que ocurren en un territorio de comunidades campesinas. Impactan en las formas de vida de las comunidades a las que altera completamente su comportamiento cotidiano, introduce elementos extraños que están relacionados con el interés de estos capitales transnacionales de explotar un recurso estratégico, en este caso el oro, que presenta esta nueva economía como una economía que puede traer desarrollo y bienestar a las comunidades. Luego las comunidades comprenden que no hay desarrollo, o ese término al menos de mejoramiento de sus condiciones de calidad de vida, y que al contrario, con la llegada de estos capitales se ha producido una alteración de sus circuitos económicos. Estas empresas transnacionales han llegado a ofrecer un salario más alto a la población que ocupan, que era población que estaba ocupada en actividades agrícolas, por ejemplo, y al hacerlo entonces genera inmediatamente una descompensación de las economías locales. Entonces, los productores campesinos no pueden pagar un salario igual al que pagan las empresas transnacionales, que es siempre un trabajo muy temporal, es decir, es por un periodo corto. Simultáneamente, en estos territorios se vive una bonanza económica, una bonanza que está explicada por las expectativas que se genera con la nueva inversión. Aparecen nuevos negocios, generalmente de distribución de licores, sitios para... no son sitios para el aprovisionamiento de bienes básicos para el consumo de la población, sino de bienes orientados a la población que llega a trabajar en estos emprendimientos mineros. Se genera una alza especulativa en los costos de los arrendamientos, de los víveres, incluso de los servicios comunitarios que regularmente se requieren en estos pequeños centros urbanos y en el campo en general. Simultáneamente también ocurre en Colombia, como en Latinoamérica, que la llegada de estos emprendimientos del capital transnacional ha producido desplazamiento de población campesina. El capital transnacional está acusado de haber realizado campañas para despoblar el campo. Entonces, específicamente en Cajamarca, Tolima, que es donde se ejecuta el proyecto Minero La Colosa, la empresa transnacional Anglo-Gola Chanti Colombia, ha sido acusada de estar relacionada con una masacre de campesinos ocurrida siete años antes de su llegada pública al territorio. Se produce entonces, después de esta masacre, un proceso de desplazamiento de población campesina que siente temor porque su vida está en peligro, está en riesgo. Ese fenómeno de desplazamiento es un fenómeno de desterritorialización que hace que familias campesinas abandonen sus territorios y el capital transnacional pueda tener garantías para llegar sin oposición a estos espacios. Sin embargo, la llegada del capital transnacional ha motivado resistencias sociales. Es decir, los campesinos han acudido a su tradición ancestral centenaria para tratar de enfrentar con alternativas al modelo de desarrollo que se ofrece desde las transnacionales, recuperar sus técnicas de producción más antiguas, generar propuestas agroecológicas, por ejemplo, desarrollo de proyectos de ecoturismo o agroturismo, generar nuevas formas organizativas de productores, por ejemplo, o de familias que generan asociaciones para atender turismo que está interesado en avistamiento de aves, por ejemplo, o incluso en turismo de aventura, en conocimiento de paisajes y parajes rurales. Y también todas estas respuestas, todas estas resistencias sociales que están acompañadas de procesos de organización de la gente, de las comunidades, se han hecho alrededor de la necesidad de defender lo que el movimiento campesino y ambientalista ha llamado el derecho al territorio, el derecho a la vida, el derecho al agua y el derecho al territorio. En esos procesos de organización social, por un lado, de resistencia social al capital transnacional y generación de alternativas al desarrollo capitalista, los campesinos y el movimiento ambiental han generado verdaderas expresiones de movilización social, de impacto no solamente local, sino regional y nacional. Desde el año 2009, en Colombia, se realiza un movimiento que se llama Marcha Carnaval. Este año vamos a asistir a la décima versión de esa marcha, que empezó movilizando 5.000 personas contra el capital transnacional de la gran minería. y el año anterior, en el año 2018, se movilizaron más o menos 40.000 personas. Ya esa marcha carnaval que ocurre el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, no solamente se realiza en la capital del Tolima, a 30 kilómetros de Cajamarca, donde está el proyecto La Colosa, sino que se realiza también en varias ciudades capitales de Colombia, en territorios donde hay presencia de megamineras que están haciendo trabajos de exploración para futuras explotaciones de minerales, particularmente de oro. El proceso, entonces, de organización social, movilización, ha generado la creación, no solamente de asociaciones de productores, y de asociaciones de jóvenes, asociaciones culturales, y también organizaciones de mujeres campesinas, sino que ha generado alianzas del movimiento campesino y ambiental a nivel local, en Cajamarca, a nivel regional, en el Tolima, y a nivel nacional, en Colombia. Redes del movimiento ambiental se mueven en esas escalas espaciales. Esa es una expresión de la transescalaridad de un movimiento social que se hace en respuesta a la presencia del capital transnacional. Ese proceso de llegada del capital transnacional a estos territorios, pues es parte de una dinámica contemporánea del modelo neoliberal, de un nuevo proceso de acumulación que aquí en las jornadas de 29ª jornada de Guernica se ha escuchado mencionar como de neoextractivismo o de un, decimos nosotros, desde la geografía crítica, un modelo flexible de acumulación del capital para este tiempo, que está ocurriendo en un momento en que Colombia acaba de firmar hace un año largo un proceso de paz con la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hemos dicho entonces también que ese acuerdo de paz aparece paradójicamente respondido por una llegada sin precedentes de empresas transnacionales al territorio colombiano, todas en busca de minerales, vegetales y de, por supuesto, otros emprendimientos a nivel urbano, por ejemplo, el capital en construcción o el capital financiero igualmente. ¡Gracias! Gracias por ver el video